Un hombre aferrado a la monta, un hombre que le pelea al último momento, pero vamos a ver, no hay nada para nadie, la moneda está en el aire, vamos. ¡Suéltame la que soy, la buruca, mijo! ¡Y ahí está, señor, dedicando a la monta, también! ¡Ahí está el gato de Oaxaca, señor, metiendo la argolla, metiendo la mano! ¡Suéltame, suelta, suelta, señor! ¡Ahí tenemos un paro que empieza la puerta, y si va, se va, se queda, se vuelve! ¡Échale la manita! ¡Estoy preparado, mi lato! ¡Ahí está el gato de Oaxaca, señor, metiendo la argolla, metiendo la mano! ¡Fuerta, fuerte, señor! ¡Ahí tenemos un paro que empieza la puerta, y si va, se va, se queda, se vuelve! ¡Échale la manita! ¡Vaya, vaya, 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 señor! ¡Vaya, todo! ¡Vaya, todo, señor! ¡Cómo la viste, chaparrito Dios!